La Baja de la Baja 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 Estoy bajando del campo 3 al campo 2 En medio de una tormenta Hay muchas avalanchas cayendo alrededor Uno está metido prácticamente en una avalancha Que cae, uno va en la nieve bajando Este es un lugar seguro Hace mucho frío Paré un segundo por lo menos para mostrarles Como es esto Acá hay que ser psicológicamente muy fuerte No hay que Perder ni por medio segundo la calma Porque a la que te equivocaste Morís como un perro Todas las cuerdas están congeladas Toda la roca Está en muy malas condiciones Hay que ser muy atentos Inclusive siendo atentos Puede pasar cualquier cosa en este lugar Así que bueno, voy a seguir bajando Así que bueno, voy a seguir bajando La gente siempre me pregunta Cuando uno tiene miedo En las montañas A mi por ejemplo Cuando escalo mucho miedo no me da Pero este es uno de los momentos En los que tengo más Más temor Cuando estoy preparando todo el equipo para salir Porque Uno trata de anticiparse con la cabeza Todo lo que puede llegar a pasar Pero sin saberlo Entonces es el momento donde A mi por lo menos me da más Más temor todo Así que bueno Este va a ser el primer momento en el que me vean Asustado De acá en adelante No se que irá a pasar Pero bueno, ahora siempre tengo ese temor al futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno.. ¡Estamos dejando Bariloche! ¡Primer colectivo! Estoy llegando a Buenos Aires, a Liniers, dormido acá, todo tapado, la ciudad. Segundo medio de transporte, Liniers, Aldo Bonzi, casa de la abuela y el tío. Grande tío, siempre me salva en Buenos Aires. Grande tío, aquí nuevamente en la gran ciudad. Bancos, trámites, papeles, ya tengo la visa, ya pagué todo en Pakistán, ya tengo el vuelo aéreo, ya tengo el seguro, ya pagué el helicóptero, ya tengo el equipo de Cinta, ya tengo el equipo de Blanqueamo, ya tengo lo que me dio el Prandino, ya tengo lo que me dio GHMTV, Huevo Muñoz. Estoy prácticamente listo. Descansar y salir. Acá estamos, Buenos Aires, peaje, auto, qué feo, men, me quiero ir a Pakistán. Bueno, vamos al Aeropuerto Internacional de Seiza, compañía de la abuela, el tío y la hermana, que me vienen a dejar, como siempre. Seiza, Argentina, vamos. Chau, chau. Chau, suerte. Nos vemos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando termine la fila, me mandaron para otro lugar, me tiraron el pasaporte, me revisaron todo y acá estoy sentadito portandome bien un rato a ver a donde me llevan. Bueno, en Doha, camino al hotel. Bueno, acá en los países árabes hay dos métodos para limpiarse después de ir al baño. Uno es el clásico peli higiénico de toda la vida, el que conocemos, pero hay uno más, se lo voy a mostrar ahora, que va al lado de todos los inodoros. Sirve para lo que les dije, no para otra cosa, eh. Así que miren esto. Acá lo tenemos, ¿ven? Conectado. Ahí, ¿ven? Y después de que hacen sus necesidades, utilizan este artefacto, que de hecho tiene bastante presión, como podemos ver. Ahí podemos... Se siente que es algo poderoso. No es suave, es... Encima ve que tiene... Así que bueno. Cuidado con esto, puede... Volverse un poco... Vicioso. Después lo voy a probar para... Para ustedes. Como soy un hombre de palabra, voy a probar. Acá tenemos el papel higiénico. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a probar. El Asperzormacacme. A ver. Primero hay que... Tiene que haber lugar, la verdad que es incómodo buscarlo ahí, porque tampoco queda demasiado espacio. Pero bueno, a ver. El agua es tibia. Que bien. Va. La verdad que... Juega, eh. Tranquilo. Agua tibia. Menos... Menos áspero. Menos doloroso. Es como una... Carísima. Tiencia tibia. No sé. Tiene... Tiene... Tiene onda, ¿verdad? Está bueno. El problema es después que vuelve. Llega la toalla. Esto lo vamos a hacer fuera de ese. Vamos en Doha. Taxi con el amigo. Va llevando. Fatino. Vas. Va. Vamos. Ahí vas. Vamos Paquita, vamos Paquita, acá estamos. Listo, están los dos bolsos cerraditos sin afano. Perfecto. ¡M0v8! ¡Gracias! ¿Cómo es chicas? ¿Cómo estás, chicas? ¿De acuerdo? ¿Qué tal, chicas? ¿Más, chicas? ¿Mister Karim? ¿Good? Ok, tu bien. Fais a conocer la semana. Gracias. ¡ ¡Buenos días! I ride through the city backsides I see the stars come out of the sky Yeah, the bright and hollow sky You know it looks so good tonight I am the passenger I stay under glass I look through my window so bright I see the stars come out tonight Hey, very good I see the stars come out of the sky I see the stars come out of the sky I see the stars come out of the sky I see the stars come out of the sky I do a lot of work I see the stars come out of the sky I see the stars come out of the sky I see the stars come out of the sky